Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente, honorable asamblea y que suscribe diputado Vladimir Záenz Flores, integrante de la 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y, en su caso, aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción décimo cuarta del artículo 35 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala y se adiciona la fracción décimo primera al artículo 159 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, relativas a aumentar la educación financiera de las niñas, niños y adolescentes, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. La educación financiera se define como el proceso mediante cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. A pesar de tratarse de un tema de suma trascendencia en la vida diaria de cualquier persona, es un tema del que poco se educa o fomenta. El hablar de educación financiera no se refiere al hecho de aprender números y términos complicados, sino es la finalidad de obtener conocimientos financieros necesarios que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y la administración de los recursos, así como la información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de productos y servicios financieros en la sociedad. La evidencia empírica identificada en la familia como la principal influencia de la alfabetización financiera de los niños, ahorro, utilidad de los bancos y decisiones de compra por conceptos de claves usados por los niños como parte del lenguaje familiar. Sin embargo, también resulta necesario que las instituciones educativas, las niñas, los niños y adolescentes obtengan los conocimientos y herramientas necesarias para crear una conciencia financiera y generar de esta forma las competencias en ese campo de su vida diaria. Implementar una educación financiera formal en las escuelas mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje financiero podría promover el entendimiento del mundo económico y del desarrollo de México. En ese sentido, la formación educativa financiera en las instituciones de educación resulta ser necesaria para adoptar herramientas que permitan a las niñas, niños y adolescentes comprender y enfrentar el entorno económico y social donde se desenvuelven y brindar instrumentos que subsanen fronteras de desigualdad en este mundo globalizado. Varios organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual México es parte, han recomendado enseñar educación financiera en las escuelas como parte del programa educativo, tomando en consideración el tiempo que requiere generar hábitos responsables y duraderos en las personas. Algunos países desarrollados han comenzado a educar en sus subsistemas con aprendizajes y prácticas orientadas a la conformación del individuo global, al incluir contenidos curriculares propiamente relacionados con el entorno económico y financiero. Un caso particular es el de Japón, el cual consideró la inclusión de temas económicos en la educación básica como un mecanismo de adaptación en la nueva economía global. También en las escuelas de Estados Unidos e Inglaterra se incorporó la agenda educacional a la formación de habilidades económicas y financieras en el esquema de educación básica. El aprendizaje desde niños es más enriquecedor cuando es constante. Esto es lo que ocurre con la educación financiera, con conceptos que abarcan diferencias de aspectos de la vida, así que si es enseñado desde temprana edad, preparará a los más pequeños para tomar mejores decisiones en el futuro. La educación financiera es una habilidad básica para participar en la sociedad moderna. Las personas que no conocen ni entienden el funcionamiento de los diferentes productos y servicios financieros son propensos a incurrir en costos excesivos e innecesarios. Por el contrario, aquellas personas educadas financieramente encuentran en la banca un aliado para concretar sueños, capacitarse y además tener expectativa de poder adquirir, comprar casas, crear empresas o simplemente para realizar transacciones diariamente de una manera más eficiente y más segura. Es la infancia donde se empiezan a cultivar las formas del pensamiento que determina en gran medida lo relacionado de las personas cuando son adultas y en su entorno en particular. Es por ello que resulta necesario empezar a enseñar los buenos hábitos financieros. Los hábitos tardan años en formarse y si se transmite desde los primeros años la confianza, los conocimientos y las habilidades necesarias para asumir riesgos, ahorrar, determinar, determinan estas si están en capacidad de asumir una deuda y guardar para la vejez. Entonces, las niñas, los niños y los adolescentes tendrán las herramientas para lograr un futuro financiero próspero, sacándole partida al sistema financiero. Es por lo anterior que la propuesta que presento a esta soberanía tiene como finalidad que las niñas, niños y adolescentes clascaptecas adquieran la capacidad de administrar su dinero, dar seguimiento a sus finanzas, planear para el futuro y mantenerse informados sobre asuntos financieros en la vida adulta. Esto además con el propósito de crear una cultura financiera sólida en el Estado y a su vez contribuir a una estabilidad financiera en Claxcala. Por lo anterior, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se reforman las fracciones décimo cuarta del artículo 35 de la Ley de Educación para el Estado de Claxcala y se adiciona la fracción décimo primera al artículo 59 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Claxcala relativas a fomentar la educación financiera de las niñas, niños y adolescentes. Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Claxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Claxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Claxcala, someto a consideración y, en su caso, aprobación de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décimo cuarta del artículo 35 de la Ley de Educación para el Estado de Claxcala relativa a fomentar la educación financiera de niñas, niños y adolescentes. De la manera siguiente, Ley de Educación para el Estado de Claxcala, artículo 35, los contenidos de los planos y programas de estudios de la educación que imparten en nuestro Estado, así como sus organismos públicos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes. Primera a la decimotercera queda igual, decimocuarta, la promoción de emprendimiento, el fomento a la cultura del ahorro y de la educación financiera, estableciendo programas de capacitación en materia de finanzas básicas personales para fomentar la educación financiera de niñas, financiera en niñas, niños y adolescentes, fomentando la participación de emprendimiento y negocios mediante la creación de programas para emprendedores en los niveles de educación básica y media superior. Del décimo quinto a la vigésimo sexta queda igual, segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Sobernan de Claxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Claxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Claxcala, someto a consideración y, en su caso, aprobación de esta soberanía a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décimo primera del artículo 59 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Claxcala, relativas a fomentar la educación financiera de las niñas, niños y adolescentes de la manera siguiente, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Claxcala, artículo 59, la Secretaría de Educación Pública, además de lo dispuesto en las leyes en la materia, tendrá los siguientes fines, del primero a la décima queda igual, del décimo primero la proporción del emprendimiento, el fomento a la cultura de ahorro y la educación financiera, estableciendo programas de capacitación en materia de finanzas básicas, personales para fomentar la educación financiera en niñas, niños y adolescentes, fomentando la participación de emprendimientos y negocios mediante la creación de programas para emprendedores en los niveles de educación básica y media superior, transitorios, artículo único, el presente decreto en entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Claxcala, en la ciudad de Claxcala de Xicotenca, a los 23 días del mes de noviembre del año 2023. Diputado Vladimir Záenz Flores, integrante de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado. Es cuanto, presidente.